Bueno, primero darles las gracias y las honoras buenas porque la verdad es increíble escuchar ahora mismo todas las presentaciones y habéis hecho un esfuerzo inmenso, ya sé también de kilómetros, pero también de esfuerzo aquí en los Business Fridays con los workshops, con todos los que os pedía también los mentores. Entonces, enhorabuena también por la motivación y por la tenacidad porque yo creo que son los valores de este programa que habéis tenido. La verdad, escuchando todas las presentaciones, hay muchos casos distintos y muchos motivos detrás de vuestra presencia aquí. Veo que para unos el reto es convencer internamente, convencer de la transformación digital dentro de vuestra organización. Para otros es importante, pues por primera vez, llegar al cliente final y hacer B2C. Para otros, habéis lanzado hace un tiempo la tienda online y no vos ha funcionado, entonces tenéis que revolver a hacerlo y plantearlo de otra manera. Para otros, empezáis con la exportación, entonces es todo un abanico de barreras y de retos que tenéis dentro de vuestro negocio muy interesante a escuchar hoy y darse cuenta exactamente de dónde está la parte más difícil para vosotros. Quería reflexionar sobre el programa y... A ver cómo... Igual es porque me estoy alejando de la fuente ahora mismo. Bueno, esas son vuestras propias palabras sobre el programa que hemos recogido del estudio que se ha hecho. Entonces, yo creo que una de las cosas del programa es abrir un poco el mundo, un mundo un poco nuevo, una caja negra, ¿no? Hemos visto en las presentaciones a alguien que ponía un dibujo con una caja negra que es el mundo digital. Pues esperamos que os haya ayudado a abrir un poco esta caja y este mundo un poco difuso, pues empezar a entender los conceptos. También habéis tenido un feedback de que el proyecto es de alta calidad, con buenos colaboradores, con... No me tengo que mover demasiado, creo. Y que es de alto nivel. Luego, también esta sensación de puesta al día, ¿no? Pues no entiendo todavía el mundo digital y aquí siento que me estoy poniendo al día en todos los conceptos. La motivación de todos es una de las cosas que habéis dicho, mencionado, que es muy interesante. Y luego, pues, el mundo que venís de diferentes sectores, compartir las experiencias dentro de los workshops, entiendo que ha sido una de las cosas claves del programa. Acordar, el primer día, cuando estábamos aquí empezando, acordar la misión del programa, que es un programa para acelerar vuestra transformación digital y, al final, para aumentar vuestras ventas y para empezar a vender online exportando. El objetivo es muy ambicioso, es que de vuestras ventas de exportación hagáis la mitad online de aquí a finales del año. Entonces, yo creo que es un objetivo muy ambicioso. ¿Y por qué vinimos con este programa de exportación? Pues, lo hemos hablado mucho por el hecho que la demanda doméstica en España es débil de momento y, en la realidad, se ve que cada vez más empresas españolas están exportando y ahí veis los últimos tres años cómo han ido aumentando las exportaciones un 40% desde el principio de la crisis. Acordar también que para nosotros, para Google, es dentro de una estrategia de nuestra misión es digitalizar las empresas en España y por eso hemos creado varios programas. Hace dos años empezamos con el primer proyecto, Conecta tu negocio, donde hemos dado la posibilidad a 25.000 empresas de crear su primera página web de manera gratis. El año siguiente lo hicimos con el comercio electrónico, donde, otra vez, 22.000 empresas han creado su primera página web y tienda online. Es decir, un total de casi 50.000 empresas. Y ese año, en 2013, pensábamos hacer un programa dirigido a la empresa mediana. Los dos primeros han sido más bien las empresas más pequeñas. Y hemos visto que el tema de exportación era tan importante que tenemos que dibujar un proyecto un poco distinto y un proyecto más largo en el tiempo, de tres meses, para que tengáis el tiempo de ver todos los conceptos. Acordar cuáles eran los criterios, que son empresas de diferentes sectores. Para nosotros nos parecían muy importantes tener sectores de marca española, sectores que todavía no están mucho online. Entonces, ahí hacemos mucho análisis y hemos definido, al final, sectores como la moda, productos de denominación de origen, decoración, calzado. Y han sido los sectores claves dentro del programa. Una presencia online mínima era también uno de los requisitos. Y luego, la empresa mediana, mediana de una factoración de un millón y medio de euros hasta 50 millones. Y la promedia, en la realidad, estaba en los 9 millones dentro de las 80 empresas. Y el nivel número de empleados, entre 10 y 200. Y la promedia media ha sido 50 empleados. ¿Qué es lo que más habéis valorado del programa? Lo hemos oído mucho hoy. También recogido de los estudios y por orden de prioridad, habéis dicho, pues, primero, la visión y la misión del programa. ¿Por qué se ha hecho? Y los motivos y lo que son el objetivo para vosotros de la transformación digital. Y luego, segundo, el ambiente, el networking. El hecho que habéis compartido muchísimo. Ha sido también muy interesante los comentarios sobre los talleres por sectores. Que al principio estábamos pensando, bueno, igual va a ser competencia. Pero ha resultado muy interesante. Y al final ha abierto los ojos también de compartir las experiencias. Los mentores y los talleres ha sido también el factor clave de velocidad, creo, dentro del programa. Los casos reales también han sido mencionados como el caso de Pronovia y más casos que habéis tenido. Y luego los contenidos en la web. Y ahora, entonces, pues, acaba hoy el programa. Pero estamos en contacto y queremos mantener el contacto. Por eso vamos a producir newsletters mensuales para que podáis tener más información sobre la exportación. Vamos también a organizar un encuentro para que vos volvéis a ver después de verano. También la web va a seguir abiertas con los contenidos. Y podéis también intercambiar y utilizar los foros que van a estar abiertos. Y luego estamos pensando en futuras ediciones. Estamos evaluando y cerrando el programa y haciendo un poco, pues, el resumen. Y, bueno, estamos pensando en otras ediciones y, por qué no, también en otros países del mundo. Entonces, lo estamos mirando ahora mismo. Y, bueno, sabréis por las newsletters seguramente que conocéis otras empresas que estarían interesadas en este programa. Y, bueno, Garla, gracias a todos. Primero a los socios, sin ellos no hubiera sido posible. De Echel, Diloite, Elisex, Isabel, Nicola, Fernando, que he visto aquí, Marta. También la Asociación A Digital, José Luis Simermans, L.O.I. y S.A. de Creapolis en Barcelona. Para los mentores también y las instalaciones. Y nosotros que estábamos coordinando el programa. Todos los mentores, aquí veis los que no conocéis porque son los de Barcelona primero. Y luego vienen también de Madrid. Y también las coordenadoras Raquel y Elian. Y, bueno, las agencias que os han ayudado con la auditoria. Os han ayudado también con el plan de marketing digital. Y, por supuesto, las almas organizadoras del programa. Isabel, Alberto y Pedro, que he visto durante el día también. Y vosotros, porque vosotros sois los campeones del programa. Habéis dado un esfuerzo tremendo. Y a partir de ahora, pues, tenéis una herramienta para volver a la empresa. Y que esperamos que va a ser un inicio, ¿no? Un camino de esta transformación digital. Y, como decía Javier, que el día 101 es el día importante. Y esperamos que, pues, a partir de hoy, pues, vais a integrar todo esto dentro de vuestra organización. Y empezar a vender online exportando. Muchísimas gracias por participar en el proyecto. Y yo creo que ahora vamos a dar también diplomas de todo el programa. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video.